Hola que tal, bienvenidos una vez más al Alantro X, ya saben que mi nombre es Daniel Morales. Oigan, este 2019 se estrenó una película animada muy esperada por los fans de DC Comics, estoy hablando de El Reino de los Superhombres, una secuela directa de la increíble adaptación de la muerte de Superman. Lamentablemente muchos fans se quejaron ya que esperaban una fiel y gran adaptación, pero no fue así. Aquí les diré todos los cambios por los cuales los conocedores de la historia original quedaron decepcionados. Así que si no has visto la película, será mejor que vuelvas después, porque habrá muchos spoilers. Diferencia número 1. Superboy. En los cómics este personaje es un clon creado por el proyecto Cadmus y que lleva por nombre Experimento 13. Superboy fue mandado a ser por el director Paul Wetsfield, ya que quería tener un superhombre bajo su control. Lamentablemente se revela que el ADN kriptoniano no puede manipularse, por lo cual Superboy no es más que un clon metahumano en el cual se puede manipular y parecerse completamente a Superman. En la película, aquí sí es un clon de Superman y esta vez fue creado por nada más y nada menos que Lex Luthor. Y ya saben que fue para fines personales como siempre lo hace y así poder controlar a la liga de la justicia desde la política. Diferencia número 2. Erradicador. En los cómics es un programa de defensa que evolucionó con inteligencia artificial, por lo cual siempre tenía en mente que Kripton era superior gracias a su tecnología y que al poder eliminar sus sentimientos les permitían juzgar con frialdad. Erradicador intentó moldear la tierra para ser igual que Kripton. Él despertó tras la muerte de Superman y creyó que en verdad era Kal-El, quien revivió gracias a la matriz regenerativa de la fortaleza de la soledad. Además creyó que todo resultó a medias ya que su energía no provenía del sol como Superman, el cual lastima sus ojos, por eso el visor para protegerlo. Erradicador es frío y cruel con los criminales, al igual que Guy Gardner, quien es el único que intenta detenerlo. Pero al ser igual con los criminales, él lo reconoce como un verdadero Superman. En la película es un sistema de seguridad kriptoniano creado para proteger a los seres humanos. Él vive en la fortaleza de la soledad y se encarga de proteger el cuerpo de Superman. Lo único que prevalece es seguir la misión de Kal-El, pero frío y despiadado con los criminales. Diferencia número 3. Steel. Él es conocido como John y es un ingeniero que trabaja para el ejército, creando unas armas prototipo. Lamentablemente ve que pandillas las usan y decide crear el traje. Durante una de sus misiones conoce a Lois Lane y le cuenta que no busca ocupar el lugar de Superman, él solo quiere honrar su memoria. Steel no aprueba las acciones de los otros superhombres. Y todo cambia cuando descubre que Cyborg Superman destruye Coast City y Metropolis será la siguiente. Por esto se une a Superchica, Superboy y el resucitado Superman. En la película es John Henry Irons y lo vimos durante toda la película de la muerte de Superman. Él es un ex empleado del ex Corp y crea su traje para honrar a Superman y combatir el crimen. Diferencia número 4. Cyborg Superman. En los cómics Hank Henshaw fue un astronauta y en una de sus misiones su nave fue destruida por una tormenta solar, causándole una serie de mutaciones. Al volver a la tierra, él muere, pero traslada su conciencia a la computadora del ex Corp, controlando su tecnología y descubriendo que Superman fue quien envió a Erradicador al Sol, quien causó la tormenta solar y su estado inhumano, por ende culpó al kriptoniano de su desgracia. Después Hank transmite su conciencia a la nave que trajo a Superman, viajando a varios mundos. En uno de ellos conoce a War World, quien ayuda a crear su cuerpo con tecnología kriptoniana y con el ADN de Kal-El. Por eso tiene todos los poderes de Superman y logra engañar a todos, diciendo que él es el original. Su objetivo es destruir el mundo y que el universo lo culpe por ello, ya que Superman está muerto y no puede vengarse de él. En la película, el mayor cambio es cuando se descubre que Hank es un astronauta reclutado por Darkseid en un acto por atacar la tierra. Esto último nos lleva a pensar que la próxima película podría ser World's College o Darkseid War. Así que conocedores de este mundo de Superman, por favor díganme todo lo que piensan ustedes, díganme cuál es la próxima película que ustedes creen que va a salir, que esté conectada con este final y si les gustó esta película. Nos vemos, les mando un abrazo, espero que estén pasando un gran día y hasta la próxima.